Tengo a todo el team ready para el combate Deja de copiar flows, deja de copiar letras Cada uno vive su vida y te la cuenta Tu vida es parchís, comes dos cuentas 40 Solo aparentas, aparece radiante en la cresta Esa mierda apesta, no me cuentes pelis, pareces la prensa Yo no cambio por cuatro billetes de 50 Si he sido un payaso, pues he sido un payaso No cambio en la peli, pa' que me hagan caso No voy dando pena, regalando abrazos Ni copiando mierda, yo mismo me valgo No hay nada más puro que eso Bueno sí, el ancho de mis putos huesos Lo pancho que me siento cada vez que os cuento esto Me da igual, pa' siete que pa' doscientos Tengo un peruano esperando con un bate Un par de bolivianos, adictos al callate Ese colombiano, luciendo los quilates Tengo a todo el team ready para el combate Tengo un peruano esperando con un bate Un par de bolivianos, adictos al callate Ese colombiano, luciendo los quilates Tengo a todo el team ready para el combate El barrio no sabe de películas Sabe de tirones, de coches sin matrícula De agujetas de mandíbula, de echar por patas, complejito de tarántula Para calcular la tana o la bascula, droga en la carátula o en cápsula No se vende al camello ni por cláusula, si vas a hablar, bam, bam Se les da de fábula, hace tiempo que no pillo una blanca En el doble sentido de la palabra, la vecina pensará, está como una cabra Yo sin prisas, voy todo tranca, yo no soy dandy, ni dulce como candy Prefiero Bacardi antes que Cardi, vi que eras frágil y ya no eres mi cari Te roban la novia Mauro y Cardi Tengo un peruano esperando con un bate, un par de bolivianos, adictos al karate Ese colombiano, muriendo los quilates, tengo a todo el team ready para el combate Tengo un peruano esperando con un bate, un par de bolivianos, adictos al karate Ese colombiano, muriendo los quilates, tengo a todo el team ready para el combate Tengo a todo el team ready para el combate Tengo a todo el team ready para el combate